Es un día lluvioso amigos de todo el país, en la capital de la república ha llovido a lo largo de toda la noche y hace bastante frío, así que con esto le damos un cálido abrazo a Diana Moreno que está al frente, a Alessandra Correa a la izquierda, en la producción Sara Moreno y aquí les habla Roberto Alvarez Vandenberg, querida amiga, buenos días. Roberto Alvarez Vandenberg, amigos televidentes, muy buenos días, que gusto acompañaros en este día jueves y acaba la semana en una emisión más del Comercio TV, hace frío en la capital, está lloviendo bastante, así que por favor salga abrigado y maneje con cuidado porque los accidentes de tránsito cuando están las vías mojadas son muchos. Sobre todo en los días rápidos que conocemos, así que tenga la amabilidad, tener la conciencia del caso, es el último día del mes de febrero, así que hay que vivirlo con mucha buena gana, tome su buen café, acá le vamos a contar todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas. Iniciamos entonces y les contamos que un taxi se volcó en el puente de la Unidad Nacional en el sentido de la puntilla San Borondón-Durán, afortunadamente el chofer salió ileso, el hecho provocó una gran congestión vehicular. Eran las 8 de la mañana de este miércoles cuando el caos en el puente de la Unidad Nacional era insoportable, se trataba de un taxi que se había volcado en plena vía justo con dirección la puntilla Dorán. El vehículo afectado pertenece a la cooperativa Terminal Terrestre. Él salió a trabajar, entonces, usted sabe la vida de un chofer, alguien le cruzó y él no aguantó los frenos, no sé qué pasó, pero fue encima de un carro y le dio champón y nada más. Paul Ceballos, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dio a conocer en qué circunstancia rescataron al chofer. Aparentemente es un volcamiento tres cuartos, ya que se puede presumir que el caballero ha perdido pista, puede ser por inobservancia del conductor o por el cansancio físico del mismo conductor. Personal de la CTE, mediante una grúa, remolcó el vehículo para poderlo retirar de la vía. Mientras tanto, hombres del cuerpo de bomberos iniciaron la limpieza de la calzada. En el vehículo solo iba el conductor, el mismo que fue trasladado hasta el hospital del 10 de Durán. Presentaba golpes en varias partes del cuerpo. Afortunadamente, no fue nada grave. El caballero se lo logra rescatar, ya que el vidrio del costado izquierdo del caballero se procede a explosionar y los vestigios del vidrio es que le producen las laceraciones al caballero. El carro afectado fue llevado a los canchones de la CTE, donde los uniformados iniciarán las investigaciones, informó Carlos Julio Gurubendi. Y ahora les vamos a contar que cerca de una tonelada de marihuana fue incautada por la policía colombiana antes de que cruce la frontera. Esto en Tulcán. Varias dosis de droga fueron retiradas del mercado. Las autoridades detuvieron a tres individuos con armas de fuego. Veamos. Antes de llegar al puente de Rubichaga, cerca de una tonelada de marihuana fue impedida de cruzar la frontera. Ecuador iba camuflada en canicas provenientes del interior de Colombia en un vehículo tipo camión. Dos personas fueron detenidas, uno de ellos menor de edad. 750 kilos de marihuana. Tenemos conocimiento que esa marihuana es trasladada desde el departamento del Cauca y su destino era precisamente hacia el país vecino del Ecuador, donde estos alijos de droga triplican significativamente el tema de su valor. En Colombia el precio de la marihuana tiene un valor aproximado de 900 dólares el kilo, mientras que a pasar a territorio ecuatoriano este cambia aumentando el costo. Por ello, más y más ciudadanos extranjeros buscan comercializar esta sustancia convirtiéndose en mulas del narcotráfico. Un kilo básicamente en Colombia puede estar costando sobre los dos millones y medio de pesos, allí puede estar triplicando su valor en el Ecuador y obviamente si esto logra ser sacado por otras vías hacia otros países, pues va a continuar subiendo el tema del valor, ya que no son países productores desafortunadamente de este alcalo. Mientras en Tulcán, dos operativos realizados por personal del centro de adiestramiento canino lograron retirar del mercado una gran cantidad de dosis de marihuana que tenían como destino la capital de los ecuatorianos. En este operativo se logró el retiro del mercado nacional de 938 dosis, en este caso 10.103 gramos de marihuana y se logró retirar del mercado 20.206 dosis. En otro caso, la policía antinarcóticos en un control de rutina en horas de la madrugada realizó la requisa a este vehículo encontrándole a uno de los ocupantes dos armas de fuego y varias municiones. Es partes íntimas, dos armas de fuego y tres alimentadoras y 66 cartuchos en nueve milímetros. Los tres individuos quienes tienen el dominante de antecedentes penales por diferentes delitos. El vehículo está en nombre de uno de ellos mientras la policía investiga si estarían relacionados con delitos en otras ciudades del país. Sí se presume que pertenecen a alguna banda delictiva que se encuentra realizando ocho delictivos en el interior del país. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y un sujeto que presuntamente robó en un local de venta de pollos en el Cantón Balsar casi muere ahogado dentro de un tanque con agua donde intentó esconderse durante una persecución policial. El individuo a quien habría utilizado un revólver solo alcanzó a sustraerse 7 mil dólares. Eran aproximadamente las 17 horas cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta y con cascos a ese local de venta de pollos y queso en el centro del Cantón Balsar, en el barrio de la calle 9 de Octubre y la avenida Guayaquil. Y uno de los antisociales sacó un revólver e inmediatamente apuntó al ciudadano que se encontraba atendiendo en ese negocio y procedió a robarle. Dos veces me apuntó con la arma, directo fue a robar, a buscar el dinero de la caja. Lo que hice fue alzar las manos y decirle que ahí estaba todo, que busque todo, pero que me deje tranquilo. Lo que me preocupa son los papeles de mi universidad. Se le llevó 7 dólares y los documentos universitarios que él necesitaba para su tesis. Inmediatamente inició una persecución por estas cuadras y lo encontraron en una vivienda. Se había metido en un tanque arriesgando su vida. Este se encontraba lleno de agua, pero no pudo resistir más. Y fue detenido inmediatamente por uniformados en la Policía Nacional. Estos individuos huyen del lugar y el uno se mete a un domicilio de una persona. Pasa amedrentando con el arma de fuego a los habitantes de ese domicilio y posterior entra a un patio. Resulta que este individuo ha estado escondido en un tanque por poco y ahogándose porque también estaba metido todo el cuerpo. La manera de evitarlo. Posteriormente encontramos el arma de fuego en uno de los cuartos. En audiencia de formulación de cargos en la unidad judicial de ese cantón de la provincia del Guayas. Le ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de robo agravado. Pensaba que había dinero. Si ese era el supuesto, supuestamente le habían dicho a él que el monto aproximado debería haber sido de 5 mil dólares. Pero aquí no se recoge esa cantidad, nada de eso. En otro sector de ese cantón aprendieron a cinco sujetos dentro de ese vehículo. Y les encontraron un arma de grueso calibre. Una de esas personas fue detenida hace tan solo ocho días. Le encontraron ese revólver y también algunos gramos de cocaína. De los cinco individuos, tres tienen procesos judiciales. De entre dos y tres procesos judiciales. Hay uno que tiene una investigación inclusive por asesinato. En las próximas horas se decidirá la situación legal de estos cinco ciudadanos. Ante el fiscal y juez de turno, informó Charlie Pisa. Vamos a contarles que en lo que va del dos mil diecinueve, las cifras se han incrementado en los casos de robo de vehículos. Tras un análisis se observa que existen cuatro distritos dentro de la ciudad de Guayaquil. Mucha atención, que figuran como los más conflictivos en cuanto al cometimiento de estos delitos. Le contamos. El estruche y el asalto son las principales modalidades bajo las cuales se producen los robos de autos dentro de la zona ocho. En el primero de los casos, la cifra habla de un total de ciento setenta. Mientras que el segundo se dio en setenta y ocho ocasiones. Sin embargo, existe una pequeña cifra expresada en un solo dígito, que habla sobre otra modalidad como por ejemplo, el aturdimiento mediante el uso de sustancias. Nosotros también estamos dando mayor énfasis a los horarios, porque nosotros también manejamos horarios en donde franjas horarias, en donde se producen estos robos de vehículos. Y en virtud de eso, nosotros aplicamos nuestras estrategias para determinar esto. En lo que va del dos mil diecinueve, ya se registra un total de doscientos cincuenta y tres autos robados. Esto demuestra un incremento en relación al mismo periodo del año dos mil dieciocho, donde la cifra llegaba apenas a doscientos veinticuatro casos de autos robados. Pero si comparamos el mes de enero con el mes de febrero de este periodo, vemos que tenemos cincuenta y siete eventos menos, comparado de un mes a otro mes. Las cifras que se encuentran sujetas a validación de la autoridad superior expresan que son cuatro los distritos donde se registra el mayor número de robos de este tipo de transporte. La nómina la encabeza el distrito modelo con cincuenta y nueve casos, le sigue Pascuales con treinta y cinco, luego está Portete con veintiocho y con igual cifra, el distrito sur. Por ello, los agentes de la Policía Judicial incrementan su lucha en contra del AMPA organizada. Y solo en este año ya se ha logrado recuperar ciento ochenta y seis automotores, quince de ellos fueron dentro de la flagrancia. Es por la serie de estrategias que se está adoptando aquí en la Policía Judicial con la finalidad de identificar a estas organizaciones. Hemos incrementado nuestro personal en el área de automotores. Precisamente durante la jornada de este martes de veintiséis de febrero se logró recuperar tres automotores. En uno de ellos se encontraban tres personas quienes fueron detenidas y puestas a órdenes de la autoridad competente. Nuestros agentes investigadores lograron determinar que este vehículo estaba dando varias vueltas por una importante entidad de la ciudad. Lo que nos podría hacer presumir que efectivamente estas personas estaban tratando de identificar un potencial blanco para poder realizar sus actividades delictivas. Informó José Morales. Y el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar fue declarada en emergencia luego del fuerte temporal de lluvias que ha provocado inundaciones y damnificados. Al menos 60 personas se quedaron sin hogar y 20 fueron ya evacuadas. Se reportan comunidades enteras aisladas debido al colapso de infraestructuras como puentes y carreteras. Es por eso que la mañana de este miércoles dos helicópteros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional apoyaron en el rescate de 44 personas de la comunidad Chontayuco. La noche de este martes las fuertes lluvias registradas en la capital habrían provocado el colapso de una vivienda ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar en el centro de Quito. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia y verificar que se trató del colapso de una pared en el tercer piso de una estructura. Una edificación antigua en donde existe el colapso de una de las paredes laterales de la estructura que afecta a los tres pisos mismos de la vivienda ya que viene desde la parte alta hacia la parte baja. En el lugar afortunadamente no se registraron víctimas, sin embargo las viviendas aledañas fueron evacuadas. Se evacúa a 11 personas en total y 3 familias. Con ayuda de vecinos y personal del Cuerpo de Bomberos los moradores de la vivienda lograron sacar varios enseres y electrodomésticos. Con una señora estamos encargando porque ya no tenemos a dónde ir. Él es pobre y tiene sus hijos, su mujer y nosotros también somos de bajos de cursos y no tenemos a dónde llevar. Al momento se está coordinando la activación de albergues y de igual manera se están dirigiendo a domicilios de sus familiares. La Secretaría de Seguridad del municipio realizará esta mañana una inspección para determinar si se trata de una casa patrimonial y reubicar a las familias afectadas. Con cámara de Carlos Romero, informó Sara Naranjo. Y hasta el 26 de febrero del 2019 el Plan de Prevención y Respuesta ante la época lluviosa a cargo de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito ha reportado 115 eventos de emergencia. Entre estos están inundaciones y colapsos estructurales. Más detalles en la siguiente nota. El denominado Plan Lluvias fue presentado por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito en el mes de noviembre de 2018. Desde esa fecha hasta lo que va del año se han presentado un total de 116 eventos de emergencia. Entre esas están 48 inundaciones. Tenemos 22 colapsos estructurales. A esto se suman 13 percances por caídas de árboles y 5 más ocasionados por vientos fuertes. Además se registran 30 deslizamientos en los que se incluye el deslave ocurrido el pasado lunes en Santa Teresita, perteneciente a la parroquia de Conocoto. El trabajo se reporta a la emergencia directamente a el ECO 911, se despacha recursos a través del COE Metropolitano y se evalúa la situación. Los datos marcan que desde el inicio del Plan Lluvias hasta el timbo actual, durante los diferentes eventos cuatro personas resultaron heridas, tres familias tuvieron afectaciones y un promedio de 26 personas fueron evacuadas. La recomendación inicial es siempre tener la maleta de emergencia familiar, en la que tengan víveres, agua, una radio con pilas, por cualquier emergencia grande que pueda suceder. Aparte de tener un plan de emergencia familiar, lo cual desde la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, nosotros podemos aportar con ayuda mejoras para temas de emergencia familiar. Durante las emergencias ocasionadas en esta época, la estadística además coloca 10 casas patrimoniales con afectaciones, 54 viviendas de tipo normal igual presentaron diferentes tipos de daños. Según datos de la Dirección de Gestión de Riesgos del Cabildo, cinco familias se han beneficiado por el fondo de emergencia. Informó Javier Rosero. Mucha atención, en horas de la madrugada, la prefectura de Pichinche envió un Twitter indicando que en la vía 52, en el kilómetro 52, 54, 62 y 66 de Alóac Santo Domingo, había derrumbes y la circulación estaba detenida. Apenas hace cinco o seis minutos, la misma prefectura ha indicado mediante su cuenta de Twitter que la vía está habilitada. De cualquier manera, a nuestros amigos que están conduciendo tanto de Santo Domingo para Quito o para la costa o la serranía y los que están yendo de Quito para diferentes sectores, hacerlo con la precaución del caso. Es tiempo de una pausa, ya retornamos. Al volverles contamos que el Ministerio del Interior confirmó que Fernando Alvarado fue localizado en Venezuela. Y también más de 82 mil candidatos participan en las elecciones seccionales de marzo. Según dicen, el cronoma electoral se cumple con absoluta normalidad. Ya venimos. Gracias por seguirme en nuestra compañía. Les contamos que la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que el exsecretario de Comunicación y Prófugo de la Justicia, Fernando Alvarado, fue localizado en Venezuela. Romo indicó que no tiene información oficial, pues las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro están rotas. Que la información publicada en un portal digital de noticias ha sido confirmada por fuentes no oficiales del gobierno de Maduro, pero que el exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa reside en Caracas. La información que tenemos, pues efectivamente nos permite no solamente suponer que está en Venezuela de manera informal, extraoficial, sino además suponer que está con conocimiento y protección del régimen de Maduro. Recordó que sobre Fernando Alvarado pesa difusión roja de Interpol, pero mientras esté protegido por el gobierno de Maduro, será prácticamente imposible lograr su captura y traerlo de regreso al país. Lo que significa que en el momento en el que existiera un gobierno que cumpla con las normas, tendrían la obligación internacional de detenerlo y entregarlo a las autoridades ecuatorianas. En Ecuador, Alvarado es considerado prófugo de la justicia, fue procesado por peculado y cuenta con orden de prisión preventiva. El exsecretario de Comunicación se sacó el dispositivo de vigilancia electrónica y huyó del país el pasado mes de octubre. Con la protección del régimen de Maduro, no hay más que el gobierno pueda hacer. La ministra Romo también se refirió al caso de los hermanos Isaías detenidos en Estados Unidos por un tema migratorio, aunque recordó que sobre ellos pesa un pedido de extradición. Las órdenes de detención están vigentes y en derecho serán ejecutadas el momento en el que lleguen al país. Si esa es la decisión que toman las autoridades migratorias, decisión de la que evidentemente estamos pendientes. En los mismos términos, expresó el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Al mismo tiempo, habló sobre el recurso de habeas corpus. Un juez tiene que ordenar un recurso de habeas corpus con una sentencia en firme y una persona en el Ecuador. Por tal razón, a nosotros nos corresponde ejecutar la sentencia que marcaba la necesidad de que los hermanos Isaías vayan a prisión. Y eso es lo que haremos cuando ellos lleguen a territorio ecuatoriano. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7.17 de la mañana, 6.17 allá en Galápagos. La audiencia para vincular a Juan de Dios Lozano Chapiro, exfuncionario de la Sanidad ING, en el caso de Peculado. Fue diferida para el sábado 2 de marzo por esta causa. Se encuentra en la etapa de instrucción fiscal. También es procesado el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero. Tres personas más. La dirigencia estuvo convocada para la mañana del día miércoles en la Corte Nacional de Justicia, pero no se instaló debido a que el exfuncionario, al ser vinculado, no fue notificado a tiempo. Y mediante una audiencia desarrollada a la tarde de este miércoles en la unidad de flagrancia del cuartel modelo de Guayaquil, el juez dio 72 horas para consignar los 13.5 millones de dólares al Estado ecuatoriano por parte de Tomisla Topic, propietario de la empresa Telconet. Dicho dinero corresponde a transferencias que habría realizado la empresa Glory International a Telconet por la construcción del cable submarino, las cuales investiga la Fiscalía dentro de un caso de presunto delito de lavado. Se trata, conforme ha mantenido Procuraduría, como igualmente Fiscalía, se trata de la recolección de una evidencia, donde efectivamente dicha evidencia tiene que ser consagrada en su integridad, en su totalidad, para tener claramente, hacer el rastreo correspondiente del origen de estos dineros. En la cual el señor abogado de la defensa efectivamente ha indicado que se le considera un plazo razonable en el presente caso, se le ha dado al señor juez de 72 horas, igualmente con consentimiento de Fiscalía, porque es un caso prudente en cuanto a las transferencias a las cuentas de inmobiliar, el cual, cuyo plazo se encuentra ya ocurriendo desde este momento. Este puede contarles que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus del ciudadano estadounidense Paul Seglia. La Corte decidió que la prisión preventiva de Seglia no es ilegal, ya que al caducar el pasado 15 de noviembre su detención continúa en base a una sentencia. La defensa de Seglia anunció que presentará el próximo 6 de marzo un recurso de apelación a esta decisión. Seglia huyó de Estados Unidos en el 2015 por un juicio por presunto fraude electrónico y extorsión al fundador de Facebook. La sentencia que resuelve el habeas corpus que ha planteado la defensa no es de última instancia. Nosotros pensamos que la ley de extradición está caduca, puesto que data del año 2000, mientras que la constitución garantista que nos ampara data del año 2008. Nosotros, evidentemente, apelaremos el fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional de esta Corte Nacional de Justicia. El señor Paul Seglia está con juicio de alimentos y, en virtud de ese juicio de alimentos, con prohibición de salida del país. Eso tornaría inejecutable la extradición, pero efectivamente aquí estábamos por una garantía constitucional muy distinta. En el momento oportuno, yo me imagino que el abogado defensor de la señora María Seglia, que puso el juicio de alimentos, tomará las acciones que le faculte la ley. El juez de garantías penitenciarias, Giovanni Freire, negó la apelación presentada por el vicepresidente Jorge Glass para que sea trasladado a la cárcel 4 del norte de la capital. Para el juez, la defensa de Glass no pudo probar técnicamente ninguna de las pretensiones que anunció como parte de la apelación. Por su parte, el abogado de Glass señaló que la decisión corresponde a un tema netamente político. Recordemos que en agosto de 2018, el ex vicepresidente fue llevado a la cárcel de La Tacunga, donde cumple una sentencia de seis años por el caso Odebrecht. Este puede contarles que la Defensoría del Pueblo pide que el gobierno declare la emergencia en el sistema penitenciario del país. Según los datos recogidos por la institución, existiría el 80% de hacinamiento en los centros de rehabilitación social. Veamos. El pedido lo realizan ante la grave situación que se vive dentro de los centros de rehabilitación social del país. Según los datos recogidos por la Defensoría, el hacinamiento llegaría al 80%. Centros que tienen capacidad para 150 albergando a 719 personas sin garantizar temas de cama o todas las necesidades de ínfimo. Es un problema estructural y si sigue así, nos está llevando a un estado de cosas inconstitucional, porque hay violación sistemática de derechos. Piden intervenir de manera urgente los centros de rehabilitación social, especialmente los que fueron inaugurados en los últimos años. Creo que tenemos grandes centros regionales que representaron durante mucho tiempo como el modelo de la rehabilitación, no solo del país, sino incluso a nivel regional. Hoy estamos mirando las consecuencias de ese tipo de política que se presentó como la política de avanzada en el país. Los centros, incluso estos centros regionales, presentan problemas estructurales. Por ejemplo, en la penitenciaría del litoral, el hacinamiento supera el 100% de la capacidad del centro, y esto es grave, aseguran. ¿Cómo podemos rehabilitar a las personas bajo un ambiente como este? Un ambiente donde no hay recursos claros para mantener la salud, la educación, el trabajo. Y a esto habría que sumarle la grave situación de seguridad, pues se han registrado durante el último año 19 asesinatos. Por todo esto, piden que el gobierno declare la emergencia penitenciaria para poder corregir estos graves problemas. Pero lo que sí reiteramos, no puede ser ya la declaratoria de emergencia como se ha venido utilizando anteriormente, que ha sido simple y llanamente destinada a la construcción de infraestructura. Que si no se aplican correctivos, la situación podría ser aún más complicada. Se espera que el gobierno acoge este pedido de la Defensoría y de inmediato declare la emergencia para el sector penitenciario en todo el país. Informo Javier Gallo. Y la Fiscalía General del Estado espera evacuar al menos 19 denuncias que existen en contra de asambleístas acusados de cobrar diezmos. Desde la legislatura se afirma que varios denunciantes se han retractado en sus acusaciones. La fiscal lo había confirmado. La institución continúa con sus investigaciones para determinar la responsabilidad de al menos 19 legisladores en contra de quienes habrían presentado denuncias de cobro de diezmos. Con 19 personas investigadas estamos avanzando. Algunas están ya en instrucción fiscal y el resto sigan avanzando. En investigaciones previas no puedo darles mayor detalle. Son 19 asambleístas que están siendo investigados. Y esto equivale al menos al 10% de la representación dentro de la legislatura. En la Fiscalía ofrecen avanzar con las investigaciones. Son todos los involucrados que fueron en su momento asambleístas y que se les está imputando algún delito de ese momento. Esto a pesar que desde la Asamblea se asegura que algunos de los denunciantes se habrían retractado. Nosotros creo que hemos hecho lo que nos correspondía. Pero si los funcionarios amedrentados o amenazados han cambiado de versión, así con esas actitudes no vamos a poder combatir esas malas prácticas. Desde el despacho del legislador Fabricio Villamar se han presentado 11 de esas 19 denuncias. Esperan que la Fiscalía actúe de forma inmediata para determinar responsabilidades. Esperábamos que al retorno a las actividades de la Asamblea podríamos tener alguna información del Estado en el que están. Informo Javier Gallo. Si se ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales, el gobierno destinaría el 40% de los 10.240 millones de dólares al pago de amortizaciones de la deuda. Así lo confirmó el viceministro de Economía, Santiago Caviedes, quien informó además que se trabaja en una reforma tributaria que buscará corregir las distorsiones en las exoneraciones. Que nada está escrito en piedra y el gobierno no le piensa agachar la cabeza a ningún compromiso financiero que afecte a las grandes mayorías. Por ello otro proyecto tributario para ajustar, dicen, distorsiones. Por ejemplo, hay exenciones a empresas que tienen, por ejemplo, exenciones del IVA que no deberían tener, otras que sí deberían tener y que no tienen. El viceministro de Economía, Santiago Caviedes, confirmó que de los 10.240 millones de dólares que el FMI y compañía le prestarán al Ecuador, 4.000 millones estarán destinados a las amortizaciones de los acreedores heredados por la década investigada. No se descarta, pero tampoco se asegura que sea necesario tal vez alguna revisión en algunos impuestos. Algunos a la alza, otros a la baja. No anticipó detalles de los impuestos que podrían bajar, menos los que eventualmente subirían. Observan con detenimiento el IVA y el ICE. Y obviamente eso lo discutiremos con la sociedad para tener la mejor reforma tributaria que permita apuntalar el nuevo modelo económico que se está implementando en el país. Informó además que la consigna pasa también por ampliar el margen de los contribuyentes. El sistema tributario estuvo diseñado para la economía de los últimos 10 años que estaba basada en el gasto público y en el consumo. Lo dijo durante un encuentro con los ejecutivos de la Corpey en Guayaquil, informó Jorge Escobar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio propone que no se nombren fiscales hasta que culmine la selección y designación del fiscal general definitivo. Julio César Trujillo, titular del Consejo, respalda la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no quiso dejar pasar por alto la rendición de la prueba oral de los candidatos a la Fiscalía General del Estado para efectuar un exhorto. Los fiscales encargados y el Consejo de la Judicatura definitivo les pedimos que no hagan designaciones de fiscales en estos días que estamos en proceso de designación. Que esperen unos pocos días y ya tendrán los fiscales titulares. Trujillo descartó declaraciones efectuadas por candidatos al Consejo de Participación Definitivo, que hablan de dejar sin efecto lo actuado por el transitorio. Presidente, ¿pero el definitivo de alguna forma podría echar atrás todo lo que ustedes han hecho? ¿Hay esa posibilidad o no? No, porque el pueblo no le dio esa posibilidad a nadie. O sea, lo que ustedes designaron, hicieron, eso es inamovible. Inamovible. Respalda la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y cuestiona el condicionamiento de algunos jueces para someterse a la misma. El reglamento era facultado del Consejo de la Judicatura. El adictado del reglamento tendrán que, los subalternos tendrán que someterse. Esa es la facultad de la autoridad. Toma una decisión, los que están bajo esa autoridad tienen que obedecerla. El que se revela contra eso no merece ejercer ninguna autoridad. Sin dar vueltas, Trujillo habla del futuro que debería tener el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que habría sido mejor que el presidente, que es del único facultado, convoca una consulta para ver si el pueblo quiere que continúe este consejo o desaparezca como yo creo que debe desaparecer. En medio de esto, los 17 aspirantes de la Fiscalía en audiencia pública oral empezaron a exponer su conocimiento, que es calificado sobre 30 puntos. Creo que un gran porcentaje de corrupción en la Fiscalía. Entonces, hay que combatir la corrupción interna. Se prevé que esta parte de la selección dure hasta el viernes, informó Héctor Romero. Y más de 82 mil candidatos participan en las elecciones seccionales de marzo. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el cronograma de los comicios se cumple con normalidad. En marco de la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, Diana Tamahín dio detalles sobre el avance del proceso electoral. Según informó la presidenta del CNE, el Instituto Geográfico Militar ya trabaja en las impresiones de las papeletas. Y lo único que nos faltaría en este momento es hacer traslado entre el día de hoy y mañana al IGM, lo que corresponde a la provincia de El Oro. Las candidaturas que están en firme y entrarían para las próximas elecciones son de 82 mil 135 personas. Además, los kit técnicos para la transmisión de resultados también fueron entregados en distintos puntos del país. Pero en los sitios con mayor dificultad de acceso, también se tiene previsto que lleguen estos recursos. Estaré yo visitando y haciendo un recorrido, un reconocimiento a aquellas zonas conjuntamente con los militares para que la logística en estos sectores tan alejados sea oportuna. De cara a las elecciones seccionales, se llevarán a cabo dos simulacros a escala nacional, el 10 y 17 de marzo, respectivamente. Informó Carolina Basante. Día a día aquí vamos conociendo un poco más a los candidatos, tanto a la Alcaldía de Quito como a la Prefectura del Guayas. Esta vez el candidato a la Alcaldía de Quito es Jorge Homero Yunda Machado. La edad de Jorge Homero Yunda Machado es de 53 años, su profesión médico cirujano, su experiencia galeno en el hospital Eugenio Espejo, radio difusor, músico y asambleísta. Él es candidato por la Unión Ecuatoriana Listas 19. El popular Oro Homero que presenta, aliarse con los taxistas para enfrentar la inseguridad. Esta es una de las propuestas de campaña. Veamos un poco más. Y aquí estamos con mis dos directas amigas para conversar y saludar a todos ustedes. Su voz inconfundible. Y el seudónimo Loro Homero ha llegado a más de un hogar a través de los micrófonos. Hoy Jorge Yunda le apuesta a un reto mayor. La Alcaldía de Quito. Algo que visualizó desde temprana edad. Creo que hay una gran oportunidad de seguir a una ciudad que me acogió a los 9 años de edad. Yo migré acá con unos padres de la provincia de Chimborazo, padres artesanos, padres zapateros, una madre costurera, que tuvimos la oportunidad con su trabajo de estudiar en las aulas universitarias. Soy médico cirujano. Yunda no quiere ser ingrato con la ciudad que le abrió puertas. Cree que es la hora de dar algo a cambio. La inseguridad será su primer enemigo desde el Cabildo. El delincuente anda armado y sabe que si el ciudadano, tú y yo, tenemos un arma, nos dan dos años de prisión. Sabe el delincuente que además del policía no ha disparado, no tiene municiones o podría meterse en problemas penales gravísimos. Entonces la ciudadanía de Quito y del país entero creo yo que esa es una gran prioridad. Estamos en la indefensión. Uno de sus aliados, los profesionales del taxismo. Podemos tener 30 mil patrulleros con tecnología en los taxistas, con calles videovigiladas. La tecnología ha funcionado muy bien en otros países del mundo. En el reciclaje ve la solución al problema de la basura. Hoy se recicla el orgánico, se recicla el plástico, se recicla el metal, se recicla el papel, el cartón. Hasta los residuos de construcción en otros países le ponen un poco más de cemento, un poco menos de cemento. Se hacen adoquines. Acá en Quito botamos todo. Al Machángara, a los ríos, a las quebradas, a los terrenos baldíos. Contaminamos, no reciclamos absolutamente nada. A pesar que el metro no termina de nacer, tiene grandes planes de expansión. Mega obras, como Quito estaba acostumbrado, la nueva vía occidental que viene de Tambillo a la mitad del mundo, la nueva vía Simón Bolívar, hay que hacer un puente desde la Vicentina hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco. Tenemos que crecer con el metro hacia Machachi, hacia el cantón Rumiñahui, hacia Cumbayá y Tumbaco, hacia la mitad del mundo. Yunda, un empresario en comunicaciones que le apuesta al desarrollo de la urbe y quiere contribuir como alcalde de Quito, informó Héctor Romero. Vamos ahora a conocer un poco más de los candidatos a la prefectura de El Guayas. Miguel Palacios Frugone tiene 70 años, su profesión psiquiatra, la experiencia ha sido catedrático, editorialista, expresidente del Barcelona, presidente del Consejo Académico del Hospital Lorenzo Ponce, candidato por Meta Lista 63, que propone en Guayas crear un Estado Federado y una lucha implacable contra la delincuencia. Estas son de las dos propuestas que tiene este candidato, miremos. No es posible que aquí maten, roben, violen, secuestren y los pillos sigan andando libres de las calles. Lapidario, Miguel Palacios Frugone alude, ante graves problemas sociales solo cabe la mano dura. No hay que tener contemplación. Catedrático, exdirector del Hospital Lorenzo Ponce y expresidente de Barcelona Sporting Club, es candidato a la prefectura de Guayas por Meta. Con cambios radicales. Me han querido tumbar la candidatura tres veces y las voy a denunciar con papeles, con documentos. Asegura que él no viene a hablar de propuestas coyunturales para apuntalar el agro. Habla de una acción integral e impostergable. ¿Qué significa tener un Estado Federado? Significa que las rentas del Guayas se queden en Guayas, que administrativamente no dependamos. Un planteamiento que también se enarboló el 23 de enero del 2000, cuyo pronunciamiento popular alcanzó un contundente 94%. Nada se descentralizó en la provincia, sin embargo, y pese a la marcha de 2008, en tiempos de turbulencias políticas, la Carta de Montecristi establece limitaciones en su artículo 104. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán versar en torno a asuntos vinculados a tributos o a la organización político-administrativa del país. Entonces, si eso está acá, ¿cómo llegamos a materializar la parte jurídica? Si yo se lo dijera, me lo copian todos los candidatos. Lo único que yo les puedo asegurar es que esto va porque va. Y va a ir porque ya estamos preparados para eso. Del consumo desenfrenado de sustancias, si habla, por ciencia y experiencia. Tenemos que darle una guerra a bala a los que venden, porque si no vendieran, no hubiera las consecuencias. Sobre su propuesta medular, concluye, los mejores ejemplos del acontecer mundial son Cataluña y el Brexit, entre el apremio autonómico y los custodios del fisco, informó Jorge Escobar. Vamos a conocer ahora a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alfredo Alvear y Pablo Ponce son esos candidatos que aspiran a una de las siete consejerías. Conozcamos un poquito más. Pablo Eduardo Ponce Cerda, edad 55 años, estudios realizados, licenciado en ciencias jurídicas, doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados del país, experiencia laboral, presidente de la Fundación Nueva Vida, secretario general del municipio metropolitano de Quito, asesor de la Asociación de Indígenas de Evangélicos de Pichincha. Alfredo Humberto Alvear Valls, edad 50 años, estudios realizados, ingeniero en eléctrica y telecomunicaciones, máster en administración de empresas, especialista en derecho de la contratación pública en Ecuador, experiencia laboral, presidente de AsmartSol, coordinador de proyecto de Yachay Empresa Pública, gerente de planta de Electroecuatoriana. 241 posibles infracciones en la propaganda electoral registra la empresa encargada de efectuar el monitoreo a los medios de comunicación. La mayor parte correspondería a empresas públicas. 20 días de monitoreo y los primeros resultados salen a la luz. Desde el inicio del contrato, que es el 8 del presente mes, tenemos 67.811 comerciales que han sido detectados, por la plataforma de los cuales, con posibles infracciones, tenemos 241 comerciales. En su mayoría correspondería a propaganda de entidades públicas. Se habla de tres posibles infracciones. Publicidad electoral de organizaciones políticas con cierre o imagen informativa del CNE incompleto. Entonces, de pronto sale solo el logo, pero no sale el número de la autorización. Publicidad electoral de organizaciones políticas sin cierre o imagen informativa del CNE. Y la última, y que es la mayor cantidad, que son 238, dice, publicidad o propaganda de entidades públicas sin código de autorización del CNE. Estas entran a análisis por varios canales antes que se emita una posible sanción. Las delegaciones provinciales, ahí toman las posibles infracciones, hacen un análisis y de acuerdo a eso van calificando si es una infracción, pasaría al CNE. El CNE, dependiendo del tipo de infracción, incluso puede enviar al Tribunal Contencioso Electoral para que se resuelva ello. Es parte del monitoreo que efectúa la empresa Duniprod, en prensa, radio y televisión a la propaganda electoral. La metodología que nosotros utilizamos se llama, mediante audio fingerprints, o lo que se dice, huellas digitales, que consiste en lo siguiente, mediante una huella, o digamos una propaganda, se le asignó un código, posteriormente a esta se le sube al servidor y automáticamente se replica a nivel nacional en todas las provincias que tenemos. El Consejo Nacional Electoral contrató el servicio de monitoreo para seguirle los pasos a 504 medios de comunicación, que se distribuyen de la siguiente manera, 63 canales de televisión, 64 que corresponden a prensa escrita y 377 radioemisoras, informó. Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la ceremonia militar por un aniversario más de la batalla de Tarqui y el Día del Civismo. Allí el primer mandatario exhortó a los soldados a proteger la soberanía del país y de sus fronteras. Miremos. El campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se vistió de gala para recordar 190 años de la batalla de Tarqui y Día del Ejército Ecuatoriano. El comandante de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, en su discurso lamentó que varios uniformados hayan caído en garras del crimen organizado. Ciertas personas, ya identificadas por la justicia, con intereses distintos a los del servicio, se desviaron de su formación como militares y como ciudadanos, cayendo en la deshonra, por lo que nos ratificamos en nuestro compromiso de apoyo a las investigaciones. El alto oficial dijo que el Ejército se debe a la patria, el respeto al orden constituido y que es necesario un proceso de transformación. Como una institución sustentada en la disciplina y la lealtad al Estado. Era turno del presidente Moreno, saludó a los más de 25 mil soldados, al mismo tiempo enfatizó en la necesidad de proteger la soberanía y cuidar de las fronteras. La soberanía también, sin duda alguna, es la lucha contra el contrabando y el control de armas para asegurar que el territorio no caiga en manos de la delincuencia. Que las Fuerzas Armadas deben responder a las necesidades de la sociedad, que los ecuatorianos exigen seguridad. En el marco de sus competencias, ahora las Fuerzas Armadas van a participar de una manera mucho más activa en estas tareas fundamentales, porque son tareas que nos piden nuestros compatriotas, que quieren saberse y sentirse protegidos y por ustedes. Acto castrense en el que por primera vez bandas de paz de cinco colegios emblemáticos de Quito desfilaron y fueron parte de la ceremonia militar. En Quito informó Iván Casamen. Los habitantes de Saraguro, provincia de Loja, se preparan para estos carnavales. Los turistas podrán disfrutar de su gente, su gastronomía, pero sobre todo de una cultura única en el país. Llegar al Cantón Saraguro, en la provincia de Loja, es un verdadero placer. Al son de la guitarra, el tambor y un buen acordeón, este hermoso pueblo se prepara para sus carnavales. Todo está listo para que propios y extraños lleguen al sur del país, en donde podrán disfrutar al máximo. A su vez invitar a propios y extraños que vengan a Saraguro, que nos visiten estos cuatro días. Este hermoso pueblo se prepara para sus carnavales. Todo está listo para que propios y extraños lleguen al sur del país, en donde podrán disfrutar al máximo. Interrelacionar la parte cultural, artística, culinaria, pero sin olvidar las dos etnias que tiene nuestro Cantón Saraguro, como es la mestiza y la indígena. Una planta hotelera lista, hoteles de primera en donde ofrecen el calor del hogar, varios lugares en donde tú podrás visitar y disfrutar de todo. Saraguro es considerado un lugar milenario en donde la madre tierra brinda todo para pasarla bien. Es un costo bien bajo, bien cómodo para que puedan los turistas llegar. En verdad, precios módicos, bajos, sí, que los que llegan se van muy agradecidos. No puede faltar la gastronomía con frutos propios del lugar, combinados con ingredientes que se cultivan en el Cantón. Me gusten de nuestra gastronomía, es muy variada. Todo lo que se cocina aquí es producto de la zona, producto de los agricultores. Del 2 al 5 de marzo, el Cantón Saraguro abre sus puertas para disfrutar en familia estos hermosos carnavales. Ven y pasa de una manera diferente al sur del país. En Loja informó Marcela Constante Brito. Bueno y su interés de irse a la playa, le vamos a presentar que en este feriado hay una que es maravillosa, una que aspira a recibir a miles de turistas. Hablamos de playas, que es lindísimo. Así que ellos dicen que más o menos están listos para recibir 300 mil turistas. Veamos todo lo que ofrecen allí en la costa, sitio preelecto de nosotros, Los Cerrados. Gracias. A 95 kilómetros de Guayaquil queda el Cantón General Villamil Playas, destacado por tener el segundo mejor clima del mundo. Es visitado por miles de turistas que quedan encantados por su belleza natural. Porque es un buen ambiente, se pasa bonito, se puede pasar en familia, en amigos. Más que todo también por las comidas, porque playas tienen sus comidas típicas. Vine a disfrutar acá porque vemos esa playa, es bonito pasar acá, el sol está rico y voy a venir también para el feriado a disfrutar acá con mi familia. Para este feriado de carnaval se aspira a recibir a 300 mil turistas. Tenemos eventos artísticos, los iniciamos el día domingo con la elección de la reina del carnaval. Desde las 4 de la tarde vamos a tener artistas nacionales, internacionales y también va a haber eventos de espuma. Y muchos se adelantaron al feriado. Sí, nos venimos a quedar, no 4, sino 7 días, a festejar con todos nuestros amigos, a rumbear por ahí. Más de 2 años que nos vendimos por acá entre amigas y como recién nos juntamos 3, ya pues... Ven a disfrutar. A partir del cumpleaños de ella, a partir del cumpleaños de ella. Entonces vamos a celebrar su cumpleaños y el cumple 22. Aparte, el ambiente es súper increíble aquí, entonces es por eso. Venimos a festejar el carnaval de adelantado, las playas están hermosísimas, un clima espectacular. Les invitamos a que vengan y participen de esta gran fiesta. Ofrece diversidad gastronómica y juegos acuáticos para los visitantes. Alquilamos las huellas a 2 dólares 50, a 3 dólares las bananas. Esperamos que venga harta influencia de turistas. Playas tiene 42 kilómetros desde Puerto Engabao hasta Data. Por lo tanto, invitamos a todos los turistas que fijen su ruta de descanso en playas. La capacidad hotelera ya está en un 95% a estas alturas de ley, que va a estar en el 100% de la capacidad hotelera. Así, en playas está todo programado para recibir a los turistas nacionales y extranjeros, que buscan divertirse y relajarse durante los cuatro días de azueto. ¡Hola, vengan a playas! Informó Roselena Vascones. Y del 2 al 5 de marzo, Ambato celebra la fiesta de las flores y las frutas. Carros alegóricos, baile y cultura es parte de lo que se puede disfrutar en este hermoso lugar de nuestro Ecuador. Este 2019, Ambato festeja la 68ª edición de la fiesta de las flores y las frutas. En esta celebración se conmemora las pérdidas que sufrieron los habitantes de la ciudad a raíz del terremoto del 5 de agosto de 1949. La ciudad había quedado devastada, teníamos la ciudad en ruinas, y sin embargo ese empuje del ambateño fue el que le dio el toque diferente a ese momento tan trágico que estábamos viviendo y se hizo una gran fiesta. Carros alegóricos, baile, fiesta, diversión y cultura es lo que pueden disfrutar los visitantes nacionales y extranjeros. De tal manera que cuando se construye para Ambato, realmente quedan obras artísticas dignas de lo que es Ambato. El desfile al que ha llegado y el nivel que tenemos es el mejor desfile del país. Su variada gastronomía enamora a los turistas de todas partes. ¿Quién no ha comido el pan de Ambato? Nosotros somos una panadería, tenemos 40 años de tradición. Corticita, chorizo, huevo, aguacate, guarló, caldo de gallina, venga, se pone el cinto. Del 2 al 5 de marzo se darán los festejos que contarán con más de 60 eventos entre desfiles, conciertos, verbenas y festivales bailables. Cuando el mundo celebra carnaval, Ambato celebra su fiesta de la fruta y de las flores. No se pierdan esta celebración patrimonio cultural inmaterial de todos los ecuatorianos. Con la realización de Marco Ruiz, informo Sara Naranjo.